En tu nombre, en tu nombre En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad De la soledad En tu nombre En tu nombre En tu nombre